El rey Leovigildo le da el nombre de Recópolis pues en honor de su hijo menor, Recaredo y ante todo él lo que quería era crear un centro administrativo pero también tenía una función ideológica era la primera vez en Occidente y fue la última durante mucho tiempo en que un rey fundaba una ciudad y en esto estaba intentando mostrarse como heredero de Roma Tenemos un conjunto monumental de primer orden único en la Europa Occidental del momento tenemos un conjunto palaciego que servía de centro administrativo con un arco monumental de entrada también era un centro administrativo y un centro comercial y fabril aquí se fabricaba vidrio que era uno de los artículos de lujo de la época se fabricaban joyas de todo tipo metales, canterías aquí se han hallado objetos y productos provenientes de lo que hoy sería Oriente Medio, África, etc. Los Bicicodos son un pueblo por mejor decir un conjunto de pueblos de gentes que se unieron bajo un caudillo de éxito al Aricos y que andando el tiempo y después de muchas peripecias por el Imperio Romano llegan aquí al solar de la diócesis hispana y van a fundar lo que iba a ser en el imaginario colectivo medieval la primera España Preservado a orillas del Tajo el Parque Arqueológico de Recópolis supone un paseo único por nuestra historia más desconocida desde las ruinas de su imponente ciudad visigoda al evocado recorrido por la cercana Medina de Zorita y su castillo musulmán y cristiano Nos encontramos en el Cerro de la Oliva aquí Leo Vigildo en el año 578 manda a fundar esta ciudad, Recópolis en honor a su hijo Recaredo es una ciudad única en todo el occidente europeo de nueva planta y de nueva planta quiere decir que donde antes no había nada donde antes había campo construye una ciudad Recópolis tiene una superficie de 33 hectáreas de las cuales solo el 10% está excavado o sea que todavía queda mucho por hacer La ciudad estaba vertebrada por una gran avenida donde se situaba la zona comercial un barrio artesanal formado por una serie de edificios compartimentados donde se disponían las tiendas y los almacenes Los visigodos al igual que los romanos hacían una cruz latina y en torno a esa cruz construían la ciudad esta sería una de las calles principales de la ciudad la calle comercial aquí se encontraron seis estancias se excavaron seis estancias perfectamente definidas cada una tiene cien metros cuadrados y son las tiendas son los tabernaes en la parte más cercana a la calle era donde vendían en la siguiente era donde donde trabajaban y en la siguiente que es más en la última estancia que es más grande era donde donde fabricaban Los restos arqueológicos han permitido identificar comercios donde se vendían materiales de consumo, cuero o alfarería además de otros talleres más especializados donde se fabricaba y vendía vidrio y orfebrería En una de estas estancias se sabe que hubo un taller de orfebrería se encontró el molde bivalvo lo tenemos abajo en el centro de interpretación es un molde que tiene en relieve aros entonces ahí echarían el metal fundido lo cerraban y una vez que estaba seco lo abrían y aparecían pendientes, anillos y pulseras En Recópolis el centro del poder era el palacio situado en la parte más alta de la ciudad además de alojar a grandes dignatarios se dedicaba a la administración y al gobierno El acceso a este conjunto se efectuaba a través de una puerta monumental un elemento de comunicación entre el palacio y una de las calles más importantes de la urbe La puerta monumental da acceso al conjunto palatino en él nos encontramos la basílica, un palacio y aquí otro palacio El arco monumental en época visigoda estaba abierto y simplemente era para diferenciar la nobleza de la riqueza del pueblo esto se sabe por la calidad de los muros de arco para arriba son piedras grandes, piedras de sillería, piedras trabajadas y de arco para abajo son muros de mampostería piedras cogidas al azar, colocadas y punto En la zona oriental de la plaza se encontraba la Iglesia Palatina el templo más importante de la ciudad y una de sus edificaciones más cuidadas Es el ejemplo más claro de que por aquí pasaron las tres culturas y en vez de tirar lo que había lo acondicionan a sus creencias En época visigoda la basílica costaba de una nave central una nave de la izquierda y una nave de la derecha Cuando llegan los árabes cierran aquí con esta tabicación esta tabicación se llama soga y tizón son piedras trabadas en horizontal y en vertical entonces ellos cierran aquí y de esta tabicación para adentro hacen su mezquita Cuando llegan los cristianos en el siglo XI cierran aquel arco y de arco para adentro hacen su templo Estamos en el templo cristiano, en la basílica cristiana tenemos dos arcos de medio punto son de finales del siglo XI y principios del XII estos arcos están trabados a hueso trabados a hueso quiere decir que entre dovela y dovela no hay argamasa se realizaban de la siguiente manera se ponía un encofrado de madera se iban colocando las dovelas estas se iban presionando unas con otras y la última que se colocaba era la clave en el de atrás se puede se ve mejor que no hay argamasa entre piedra y piedra y una vez que estaba finalizado el arco lo enlucían con cal Actualmente solo está escapado un 10% de recópolis los arqueólogos no se atreven a aventurar cuántos residentes tuvo la ciudad en época de los visigodos pero lo cierto es que fue uno de los núcleos más importantes de la celtiberia una joya histórica en un paraje único Los árabes la llamaban Madinah al-Rukat la describen como una ciudad pequeña es una ciudad con jardines con huertas pronto los árabes van a hacer algo que hacían con mucha frecuencia van a pasar el centro urbano a una ciudad muy próxima a una nueva fundación que es la actual Zorita de los Canes y al final va a ser el fin de recópolis va a convertirse en cantera para la nueva ciudad musulmana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!